Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan Sally Joyce en Español, el devocional diario de John Piper en la voz de Natán Díaz. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Mateo 6, 19 al 20. El mensaje que hace falta gritar desde las casas de altas finanzas es, hombres seculares no están siquiera cerca de ser verdaderos hedonistas. Dejemos a un lado la satisfacción que nos brinda la escasa ganancia del 5% de los placeres que son devorados por las polillas de la inflación y con la herrumbre de la muerte. Invirtamos en el seguro de primera clase, de alta rentabilidad y con aseguración divina, que es el cielo. Dedicar toda la vida a las comodidades e ilusiones materiales es como tirar el dinero a una ratonera. Por el contrario, invertir toda la vida en la labor del amor produce dividendos de gozo insuperables y sin fin. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Y de ese modo, hacéos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Lucas 12, 33. Ese mensaje es una muy buena noticia. Vengan a Cristo, en cuya presencia hay plenitud de gozo y deleites para siempre. Únanse a nosotros en la labor del hedonismo cristiano, porque el Señor lo dijo, es más bienaventurado amar que vivir en el lujo. Gracias por escuchar Solid Joys en Español. Para disfrutar de este y otros recursos que ofrecemos gratuitamente, te invitamos a visitar la página de Soldados de Jesucristo en la web. www.sdejesucristo.org www.sdejesucristo.org www.sdejesucristo.org